...comprendiendo esos viejos paradigmas de que la gimnasia, más allá de los 17, 18 años ya, se acaba la carrera. Y viene Daniel Corral en la final de Barras Paralelas. Vamos a ver su ejecución. Vemos los elementos desde dominación, que es cuando el gimnasta pega las piernas al torso. Y un mortal y medio al apoyo braquial, iniciado desde la suspensión. Es un gimnasta también muy elegante, de gran corrección en las piernas y en los pies. Y la salida de doble mortal adelante, buen ejercicio para Daniel. Bueno, se ve muy satisfecho ahí con la expresión al final. Vamos a ver las calificaciones para Daniel Corral. Hasta ahora, solo el colombiano José Brochero había iniciado. Y vemos aquí la repetición y con esas protecciones en los brazos, debido a los ejercicios que está realizando. Ahí está la salida exacta y bueno, pues está...